Mónica López con Cristina Paz. Mirá, así, hacemos una vuelta. Hacemos una vuelta, ahí la tiene. Toda suya. Hola, Cris. Hola, Cris. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo estamos? Bien. Se viene el Día de la Mujer. Sí. Agárrate, Catali. Hacemos miércoles. Y como sea en el caso de Mónica López, que ese día es Día de la Mujer y su cumpleaños, ¿hay que regalar doble o con un regalo? No, doble. A mí me han regalado doble. Sí, me han regalado doble, sí, siempre. Qué fortuna. Bueno, señora, todo suyo. Ahí está, la dejo a la chica, todo suyo. Todo suyo. Puedes que tiene miedo que le digas, Mopato, tenés que comprarle a tu señora. Señor, yo por la duda... En este momento épico, que vamos a hablar del tema de la mujer y vos tenés una mujer radiante en tu casa, esperándote, vos tenés que inspirarte y acá sacar ideas. Bueno, yo después pruebo de qué se trata. Muy bien. A ver, Cris, ¿qué nos has traído? Esto parece una clase de plástica con esto. Quiero una placa de... Me encanta. ¿Cómo se llama esto? Son unas plaquitas. Mirá, ¿qué vamos a necesitar hoy? Son pocas cosas. Chocolate. Acá es chocolate con leche. Vos elegís chocolate blanco, chocolate negro, semi amargo, o chocolate con leche, que yo elegí chocolate con leche, que es más rico. El chocolate con leche es el más clarito, serio, porque el otro es... Es amargo y es cacao. Sí. Unos palitos de helado vamos a necesitar, como plástica, ¿viste? Unas bolsitas de politinero. Bien, me gusta. Unas placas de acetato. Estas plaquitas. Estas tienen forma de flores. Vamos a ver los chicos. ¿Sí se ven? Perfecto. Vienen varios modelitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas placas las limpiamos con alcohol, ¿viste que están bien? Sí, sí, sí. Para que quede brilloso el chocolate. Y vamos a necesitar... Para higienizarlas también. Sí. Claro. Unos moñitos, o cinta bebé, lo que vos tengas, para atarlos después. Bueno, acá el chocolate. Estas cositas nada más necesitamos para armar una rinda rosa para el Día de la Mujer. Son cositas, pero es clave después para la presentación y que todo quede lindo, ¿no es cierto? Bueno. Mira, acá tenemos chocolate, ya está templado, a baño María. ¿Viste un perrito también en el microondas? ¿Puede ser? Mira, puede ser en el microondas, 30 segundos, y lo vas moviendo, lo vas viendo, sino acá nosotros lo derretimos a baño María, ponemos una ollita con agua caliente y lo derretimos, lo movemos. Una consulta, Cris, ¿viste esas tabletas de chocolate que vienen para chocolate en taza? No, es pesado. ¿Ese chocolate sirve o no? Sí, pero es chocolate amargo. Viene chocolate con leche, pero no queda, no es chocolate para moldear, ¿me entiendes? Viene chocolate para moldear, chocolate para baño. Entonces yo tengo que ir a una reposta y pido chocolate para moldear. Para moldear. Sí. O para derretir. Más lo batís al chocolate, más brilloso queda. Entonces ahí lo estamos templando, mira. ¿Ves? Esa es la textura que tiene que quedar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la base. Tiene que estar frío eso. O sea, si se pone frío, se endurece. Sí, sí. O sea, si le sale humito, no hay problema, tengo que esperar. No, 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 que si sale humito, se te quemó el chocolate. Por eso va a llamarías, se te ablandó y vos vas a ir, mira, para que vos te fijes. Vos pareces una pavada, pero viste, todo un tema en contra del punto de esto. Sí. Porque por allí, viste, te empieza a salir humito, vos decís que se quemó y no va a... No, no sirve, ya ahí... Y le cambia el sabor. Cambia el sabor. Ah, bueno, está bien. Y te puede largar algunas cosas todos. Porque está derretido, pero está un poquito espeso. ¿Viste? Bueno, y acá le vamos a poner, pusimos el chocolate, vamos a sacar el excedente, para que después cuando... Me parece que esto no lleva cocción nada, si esto después va a ir al heladero y listo. Al heladero y listo. Así que... Qué bueno. Sí, lo pueden hacer en la casa o para emprender, las mamás ahí que quieren emprender algo. Hacen para el Día de la Mujer unas lindas chupaletas, las rosas. Mirá, entonces ahora le pusimos el palito y ahí le vamos a incorporar otro poquito de chocolate. Bien prolijito. Qué bueno. Y ¿sabés qué se me está ocurriendo en este momento? Por ejemplo, si yo tengo el chocolate blanco, podría tener los dos y hago de un lado, claro, y lo mixo, ¿no es cierto? Sí, lo tengo. Una capita de este y después le pongo arriba la capita del blanco. Exactamente. Y me queda flores, mi color. Ay, qué rico. De mi sabor. O podés agarrar... Mirá, bueno. Acá yo te voy a dar para que sigas con esto. Bueno, a ver, me está agarrando. Y acá nosotros le vamos a hacer con unas granas. A ver. Vamos a poner de esto también para que quede mix, como diría Moni. Quiero que me salga bien, che. Siempre me la mando, creí. No, no, no. Me sale bien. Y acá vamos a hacer unas de colores. Le vamos a poner unas granas de Decomagic divinas. Ajá. Para que darle... Y eso es como para darle un poquito de color. De color. Y si no, ¿qué cosa se le podrá poner? Nada, con chocolate blanco lo teñimos. Ajá. Permiso, vamos a sacar un palito. Sí. Saque, saque. Ay, se le pone ahí. Acá le pusimos las granas, entonces cuando moldeamos... Perfecto. Y ahora le pones arriba. Perfecto. Ahí lo sellamos, chica, ese término me gusta. Me parece que se me fue la mano o no, está bien. Sí, sí, ahora, córrelo. Este ha quedado bien gordito, bien alto. Bueno, y ahora con esto quiero limpiar eso. Con esto le saca el excedente. Permiso. Perfecto. Muy bien en la mano, López. Acá viene. La cula. Bueno, me encanta. Justo llegaste al momento que estoy acá como emprolijándole cosas. Mira, dale que me animo, director. Imagínate, vos le caés el día de la mujer 8 de marzo a tu señora, a tu novia, a tu amante, cada uno, el fe, el que quiere. Esta flor, si te tomas, director, mira, y le decís, mi amor, esta dulzura es para vos y se la pone así en la boca. Así, muy bien. Una flor, pero otra flor. Y la acompaña con un besito. Claro, que nos falta el beso, Pato. Un piquito. Yo acá no puedo simular eso porque esta mujer es imposible. Además, llego a mi casa, ¿sabes qué? Tengo la valija en la puerta. Era tan bueno, Pato, van a decir. Escúchame, mira aquí. Mirá qué bonita, tenemos las dos opciones. Claro, y lo, tomala, mirá, ya están hechas. la mía esta, mirá qué hermosa. Qué bonita. Bueno, ¿cómo hacemos para que quede esto así? A ver, vamos, explique. Miramos, acá, le mostramos a cámara. Mirá qué bonita. Bueno, para que logremos esto sin tañir el chocolate, hicimos chocolate con leche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar colorante en polvo. Muy bien. Los colorantes en polvo. Nada de tempera acá. No, no, no. Y mirá qué fácil, Pato y Moni. Vamos a pintarlo. No hace falta alcohol, nada así, seco, lo ponemos. Que eso debe tener un sabor rico, obviamente, después todo comestible. Sí, todo comestible. Ahí que la creatividad fluya. Los productos de Flybor, así que, mirá qué lindo. Y lo vamos pintando. Mirá qué lindo que va quedando. Ahí en rojo. Y ahora usemos el verde para hacer la hojita. Qué hermoso, una rosita. Viste que fácil, rápido, diría Pato. Bueno, bonito y barato. Ah, rico, bonito y barato también. Y rico. Rico, bonito y barato. Mirá qué lindas que quedaron estas rosas. Ah, un lujo. Estas rosas. Eso da lástima comerlo. Sí, viste. Da lástima. Parece un objeto de decoración. Y después, bueno, ahí Moni va a desmoldar las otras, que es con las granas. Esto sale así, mirá. Así, a ver, señora Moni. Les muestro. Esto es una flor también. No, no le encuentro la forma. no le veo un pájaro. No, es una rosa. Mirá, si la pintamos, vos a ver, ahí te vas a ver. Ah, sí, con una rosa, con las hojitas al costado. Sí, ahora cuando la pintamos, vos le ves. Y esa es de la banderita argentina, de la selección argentina. Mirá, inspiración. Me encanta, Cris. Mirá qué lindo. Esa todo, viste, todas sus recetas son como mágicas. Yo más que hacerla en mi casa, para sorprender a mi mujer, las tengo, las puedo encargar a tu negocio. Sí, te podés llegar a Urquiza 2139, Alta Córdoba, ahí estamos. O querés aprender a hacerla, te invito a los cursos, en Pastelería Cuore, de Pastelería Inicial, los días martes a las 18 horas. Martes a las 18 horas, ahí van las chicas y los chicos, que quieran aprender a hacer estas cosas. Ese está bueno para Pastelería Inicial, entonces te enseña todo lo básico. Espero que no. No hace falta que tengas conocimiento previo. Nada, ahí vos enseñás todo y a veces. ¡Ay, mirá! Mirá la terminación. ¡Ah, mirá qué! ¡Qué divino! ¡Qué paquetería! ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, ahí en Pastelería Cuore, una rosita de estas? Una rosita así, dos cincuenta. ¡Un regalo! Te quedás como los dioses. Te quedás como los dioses. Sí, aparte después si come, divino. Sí, en vez, está bien, las flores, uno si le lleva una rosa a la mujer, muy lindo, pero la rosa a los tres días, está así. ¿También esto? ¿Tro tenés puesto? ¡Ay, qué rico! Escucha, Cris. Esto se lo vamos a dar a Pato, así que da bien. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Uy! Llego a mi casa con esto, para colmo, yo soy un versero de la hora cero. Le digo, mira, mi amor, lo que te compré. Espero que no esté viendo el programa. Mirá, mi gracia que lo dice, yo soy un versero de él, te lo dice acá. Yo soy un versero de la hora cero. Mi amor, mira lo que te traje, bueno, capaz que te crea, si no te lo hiciste, porque si lo hiciste, no, no te lo va a creer. Puchi, puchi, así le dejo. Bueno, me encantó, me encantó, ténganlo en cuenta, para el Día de la Mujer, o para cualquier día, si usted quiera quedar bien, en Pastelería Cuore, le encarga a Cris, o va al curso, y lo aprende a hacer en su casa, con lo cual, bueno, ya ahí pierde el objeto de que sea una sorpresa. Claro, porque lo tenés que estar haciendo. A ver, si yo voy, me pongo a hacer esto, ahí está mi mujer al lado, está viendo lo que hago. La parte raro, que vos estés ahí en la cocina, no te visualizo en el espacio. no me veo yo tampoco. Con esta florcita. Para mi amiga. Gracias por venir. Nos vemos muy bien. Un gran fin de semana. No me veo... No. 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 ¡Gracias!